Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable. Este martes se cumplen 54 años del asesinato de las hermanas Mirabal, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, sin embargo la tristeza embargó doblemente la familia al ser el primer acto en décadas en el que faltó Doña Dede Mirabal. Y vendirle un tributo a nuestra querida Dede, a quien tanto admiramos y quisimos, que nos dejó en el plano físico recientemente, pero que sus huellas quedaron marcadas para siempre, entre todos los dominicanos. Su vida entera fue servir, servir, servir. Te extrañamos Dede, todos los días, pero en este en especial. Personalidades participaron de la Eucaristía realizada en la Capilla de Ojo de Agua, y luego canciones de valentía, amor y esperanza. Mujer, paz en la tormenta. Mujer, reina de la tierra. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por... Eliazar Autoimport, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, Televisión Internacional por Cable. HMTV presentó.